Unos 6.000 migrantes, en su mayoría de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, arrancaron este 23 de octubre una caravana desde el municipio mexicano de Tapachula, frontera con Guatemala, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México. Los migrantes pretenden arribar a la capital mexicana para regularizar su situación en alguna oficina administrativa del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación. En los primeros días de septiembre, las autoridades mexicanas frustraron el avance de cuatro caravanas de migrantes que partieron precisamente desde Tapachula, ciudad que en las últimas semanas ha visto la inusual llegada de miles de extranjeros de al menos 12 países. Debido a ello, los extranjeros señalaron en días previos que su estrategia será caminar agrupados y sin dejar a nadie atrás para no caminar desintegrados ni ser sorprendidos por las autoridades, a quienes dijeron les pedirán respeto por su caminata. La caravana, apoyada por la ONG Pueblos Sin Fronteras y otras organizaciones de migrantes, aseguró que contarían con hidratación y ayuda médica de protección civil durante el recorrido.